Bueno, aguantame un segundo, vamos al escritorio, como siempre le voy a pedir al iluminador, ahí está, ya me tiene bien calado, hay que bajar un poco la luz, el tintero, lo que quedó en el tintero. En estos días, hace algunos días, ha ocurrido un hecho que se repite todos los años el 8 de enero, se repite todos los años, y es la peregrinación para rendirle homenaje a un santo pagano, al gauchito Gil. Sí, muchos me preguntan, pero ¿quién es el gauchito Gil? ¿Quién fue? ¿Existió de verdad? ¿No existió? ¿Era argentino? ¿Era uruguayo? ¿Era paraguayo? ¿De qué se trata? No, Antonio Mamerto Gil Núñez, Antonio Mamerto Gil Núñez, era el nombre del llamado luego, gauchito Gil, o gaucho Gil. Existió, aunque está rodeado su nombre y su vida, y sobre todo su final, porque el final de la vida del gauchito Gil es lo que lo ha convertido justamente en un santo pagano, existió lo que yo realmente les decía, y su historia tiene que ver con la guerra del Paraguay. Hace ya lejos y hace tiempo participó el gauchito como soldado, o mejor dicho, Antonio Mamerto Gil Núñez, participó de la guerra del Paraguay. El tipo era oriundo de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y era de los colorados, que eran los colorados, a diferencia de los celestes. Los colorados eran los partidarios, eran los autonomistas, son los miembros del partido autonomista. Los celestes eran los liberales. El gauchito Gil no era liberal, era autonomista. ¿Qué pasó con él? 1878. ¿Esta cifra, esta fecha, es exacta? No. No porque hay mucho de leyenda, hay mucho de creencia, de querer creer, en lo que ahora les voy a contar, y pocos datos históricos, pocos datos históricos. Sí que combatió, que estuvo en el ejército, todo eso. Lo reclutaron los celestes al gauchito Gil, los liberales, y el tipo era colorado. ¿Qué hizo? Estamos hablando después de la guerra del Paraguay. ¿Qué hizo? Coronel, un coronel, Juan de la Cruz Salazar, fue el que lo reclutó. Y el gauchito Gil, junto con otros dos, como no quería saber nada con los celestes, como era el coronel, desertó, se escapó, se escapó, él y dos más. Uno era un criollo, uno que se escapó con él, era un criollo, y el otro era un mestizo, Ramiro Pardo, lo llamamos al mestizo, Ramiro Pardo, y el criollo Francisco González. Bueno, se escapa con los dos, pero bueno, a ver, a los otros dos, la partida de soldados, la patrulla de soldados, los ubica y los mata, los encuentra y cuando se los encuentra, el gauchito Gil no, lo mandan detenido, lo mandan detenido y lo llevaron a Mercedes, de donde era. Bueno, el asunto es que en los tribunales, en Mercedes, los tribunales estaban en Goya, tenían que trasladarlo al gauchito para que lo juzguen por desertor, porque el tipo no quería ser del partido político del cual era el coronel de la región, lo tenían que mandar a Goya. Y se sabía que el camino a Goya era un camino de ida, no había vuelta. ¿Qué significa eso? ¿O qué significaba eso? Que todo el mundo sabía que cuando te decían, no, acá no te vamos a juzgar en Mercedes, te vas para Goya, lo iban a matar en el camino, porque eso es lo que se hacía. A los prisioneros que mandaban a Goya, nunca llegaban a los tribunales de Goya. Si llegaba su cuerpo, llegaban muertos. Eso era lo que se sabía y eso era lo que pasaba, no era una cuestión de investigación histórica, no, 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 ya en sus momentos se sabía. El asunto es que, mientras tanto, la gente del pueblo de Mercedes, juntó firmas porque la situación del gauchito Gil era conocida, era conocida, el tipo se había ido porque no quería ser del partido del que era el coronel, insisto con esto. Juntaron firmas para que no lo manden a Goya, en una palabra, para que no lo maten. Y juntaban firmas para presentarse al coronel para que le dé el perdón, el indulto, y en todo caso que lo vuelva a las filas del ejército, pero que no lo juzgue, no lo juzgue por pensar políticamente diferente. En una palabra, es como si le diera la orden, che, todos los soldados tienen que ser del partido que soy yo. No, 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 ahora. En ese entonces, era así, pero había gente en Mercedes que reaccionaba contra esto. Mientras tanto, no le dieron ni cinco de bolilla a los mercedinos. Y el gauchito Gil, con un sargento y tres soldados, partieron hacia Goya. El gauchito Gil le dice al sargento, Mirá, en el camino, ¿no? Mirá, yo sé que vos me vas a matar. Yo sé que vos me vas a matar. Pero cuando vos regreses a Mercedes, te vas a encontrar con que tu hijo va a estar enfermo, va a tener fiebre. El sargento se recontracalienta por esto que le dice un prisionero desertor, que era lo mismo que la nada misma. Es como tener, qué sé yo, un espantapájaro ahí. No valía, pero nada. Ni una escupida valía para el sargento, el gauchito Gil. Prisionero desertor. Encima viene a decirle esas cosas. Que él sabía que lo iba a matar, cosa que era cierto. Pero que cuando el sargento volviera a Mercedes, se iba a encontrar con que su hijo iba a tener fiebre y podía estar en peligro su vida. Ahora, el sargento nunca se puso a pensar, esto forma parte de la leyenda, cómo hizo el gauchito Gil para saber que él era el que comandaba la partida, que lo iba a llevar a Goya y que tenía un hijo en Mercedes. ¿Cómo sabía? No se puso a pensar en eso. Simplemente le dio una calentura bárbara, le pegó unos revencasos y siguió camino hacia Goya. En realidad siguió camino hacia un punto determinado donde ejecutaban a los prisioneros. Cuando llegaron a ese lugar, allí en Corrientes, en el territorio de Correntino, el 8 de enero de 1878, insisto, fecha que puede ser o no, pero es la que ha trascendido con mayor fuerza. Detiene el sargento la partida, hace bajar a los, desmontar a los soldados, lo desmontan, lo agarran al gauchito, lo cuelgan de un algarrobo, cabeza abajo. El sargento, me voy a parar, yo se lo digo al director, me voy a parar, el sargento, al que el gauchito Gil le repitió que cuando vuelva a Mercedes y encuentre a su hijo con fiebre y a punto de morir, lo invoque a él. ¿Se entiende? Lo que le dijo el gauchito en el momento en que lo colgaban de los pies del algarrobo fue, de nuevo, cuando veas a tu hijo con fiebre y que se va a morir, invocame, invocame, yo voy a hacer lo posible. El sargento más, más caliente todavía, con el facón, tenía al tipo colgado ahí de los pies, con el facón, ¡fah! lo deshuella y derrama la sangre del gauchito en ese lugar. Vuelve, vuelve la partida, ¿qué dicen? ¿qué le dicen al coronel Salazar? ¡Sí, bueno, usted sabe, coronel! Se quiso escapar, el reo, se quiso escapar y no tuvimos más remedio que matarlo, derramo allá, el coronel que sabía cómo venía esto. A todo esto, había recibido el coronel un petitorio, no sé cuántas, decenas, cientos de firmas, no, 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 está claro, no ha pasado la historia, diciendo que el gauchito Gil no era ningún desertor, que el tema era que él era de otro partido político, le pedían indulgencia al coronel y el coronel, cuando llega el sargento y le cuenta lo que pasó, no es que no le da bolilla, le da bolilla porque él había pensado, no me voy a poner a la gente de Mercedes en contra, más bien, voy a mandar a otra partida, lo que pasa que tardó una eternidad, para que lo traigan de vuelta y no lo maten en el camino a Goya. Bueno, llegó todo tarde, vuelve el sargento, le cuenta al coronel, el coronel se agarra la cabeza, tiene ahí delante la firma de la gente, los vecinos de Mercedes pidiéndole clemencia y qué sé yo, pero ya no había nada más que hacer. El sargento, después de cumplir con su tarea, se va a la casa, se encuentra con su mujer, su mujer, pero llanto, lágrima, lo recibe, estaba trastornada del llanto, lo abraza y le dice, se nos muere, se nos muere, el hijo, el hijo del sargento, el sargento se pone la piel de gallina, ¿por qué? porque era lo que le había dicho el gauchito, dice, pero, ¿qué le pasa? No, hace una noche, dos noches, no me acuerdo bien, le cuenta la mujer, tiene una fiebre que vuela, pero lo vieron los médicos, sí, lo vieron los médicos y lo que me dicen es que está desahuciado, ¿cómo desahuciado? Por una fiebre desahuciado, pero algo tiene que tener, algo tuvo, algún yuyo que agarró, que no sé, ¿cómo que está desahuciado? La mujer estaba por el piso, el tipo, pero se derrumbó, el sargento, se derrumbó, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, y se acordó, se acordó de lo que le dijo el gauchito Gil unos días antes, cuando veas a tu hijo así, invocando, y el tipo, la puta, es un tema fuerte, el tipo, el sargento, un hombre duro, comandaba gente dura también, lo invoca, que salvámelo, salvámelo, te doy lo que quieras, salvámelo, perdoname. Al día siguiente, el chico, dicen, dejó de tener fiebre, y se recuperó. El sargento, fue hasta donde lo había degollado, a Gil, a Antonio Mamerto Gil Núñez, fue hasta ahí, e hizo una cruz, con rama de Ñandubay, le hizo la cruz, colocó ahí, la cruz, se arrodilló, y le volvió a pedir perdón. El gauchito Gil se convirtió desde entonces, leyenda, verdad, yo no puedo decir que es histórico, puedo decir que hay mucha gente, cientos de miles que creen en el gauchito Gil, que no es el santo de los delincuentes, que los delincuentes se lo quieran apropiar, que hagan lo que quieran, seguirán siendo delincuentes, el que no era delincuente, era el gauchito Gil, era un tipo acusado falsamente, arbitrariamente, ¿de qué? De no hacerse del partido del coronel. Esta es la historia del gauchito, va, la historia, esta es, esto es lo que se sabe del gauchito Gil, del santoral pagano, es un santo pagano para muchísima gente. Y todos los ocho de, ahí van los gauchos, hay desfiles de gauchos hacia el lugar donde el sargento hizo la cruz y le pidió perdón por segunda vez. Bueno, tiene muchos seguidores, pero les quiero aclarar esto, no es el santo que los delincuentes lo hagan santo, que hagan lo que quieran, pero es el santo de las, de los inocentes, en verdad, porque él no era, no era culpable de nada más que de eso que le contaba antes. Gracias. Gracias. Gracias.